para este lado, bueno amigos, acá me encuentro con este precioso toro, un guirlechero miren que frente la de él, miren su buen morro, super pera, miren su frente, aquí no hay falla miren que toro más bonito, aquí estoy tomándole este vídeo, véanle la anca, su viril bien corto, su anca nada de caída miren su huevadura, miren ahí está, ahora vean toda la parte de atrás, que toro más bonito, guirlechero con buenas condiciones, gracias a Dios que tenemos este torito tan bonito para ustedes, quienes sirvan